Muchas gracias por estar con nosotros y acompañarnos en este segundo ciclo de jornada sobre la responsabilidad social corporativa que vamos a hacer desde Buroveritas y Buroveritas Formación. Quiero, antes de dar paso y presentar a nuestros invitados de hoy, comentaros que para Buroveritas es muy importante el tema de la RSC, es tan importante que va metido dentro de nuestro propio ADN. Nosotros somos una empresa nacida en 1828 y siempre, desde el primer momento, hemos ayudado a nuestros clientes y socios a desarrollar sus negocios, a hacerlos más sólidos, más responsables y, sobre todo, que estén dentro de lo que es la legislación y el cumplimiento, no sólo legislativo, como decía antes, sino con las personas y sus entornos. Nos acompañan en esta primera jornada tres expertos comunicadores, que además son expertos en responsabilidad social corporativa. Y tengo el gusto, ahora mismo, de presentaros. A mi derecha se encuentra Pablo Martín, es periodista, es desde hace seis años el director de MRR Responsable en Madrid, es vicesecretario de DIRSE, tiene un programa superior en responsabilidad social por el Instituto de Empresa, no lo hemos comentado, pero es compañero de cole mío, yo también he estudiado ahí, sí. Y luego forma parte de la lista de top 250 RSE de personas más influyentes de la responsabilidad social de habla hispana. Perdón, buenos días, Pablo. Buenos días, Antonio. Más a la derecha está Carlos Martín, que también es periodista, es el editor y director de la revista Ciudad Sostenible y el director del Foro Técnico de Ciudades de IFEMA de Madrid. Es sociodirector de Agencia 2, que es una empresa que se dedica a proyectos de comunicación, sostenibilidad urbana y medio ambiente. Buenos días, Carlos. Hola, Carlos. Y por último, en la esquina, está Esther, que es también periodista, posgrado en Community Manager por ESAD y por la Universidad de Barcelona, y dirige la revista Compromiso Empresarial, tanto en el canal online como en el canal impreso, y hay que reconocer que en este último tiempo, en el tema del canal online, le ha dado una vuelta importante a Compromiso Empresarial, acercándolo mucho más a la necesidad del lector y de las personas interesadas por la responsabilidad social. Buenos días, Esther. Lo vamos a intentar hacer en un formato muy dinámico, vamos a poner encima de la mesa una serie de preguntas que yo quiero que mis invitados, que nuestros invitados nos contesten. Lo podéis hacer en el orden que consideréis, podéis interrumpiros lo que consideréis, podéis hacer las apreciaciones, incluso si consideréis que hay que sacar preguntas nuevas encima de la mesa o aseveraciones o cosas nuevas, estáis en vuestra casa y es vuestra mesa, y por lo tanto nosotros estaremos encantados de poderlo hacer. Quiero primero comentaros cómo veis la RSC, en qué punto se encuentra, y creéis que la comunicación en esta materia está en el mismo punto de desarrollo. Empezamos, Pablo, por ti, ¿te parece? Me parece. Pues, hombre, yo diría que la RSC está en un momento, no quiero ser tan optimista, pero sí que diría que dulce de cambio, porque, bueno, pues, por desgracia con la crisis, se está demandando más transparencia a todos los niveles, que afecta no solo a las empresas, sino a partidos políticos, universidades, medios de comunicación, instituciones, ONGs, y durante 2015, pues, yo creo que ha sido un espaldarazo, un refuerzo a todo lo que se había avanzado durante los últimos 15 años en responsabilidad social, pues, bueno, por diferentes hechos que ha habido. En febrero de 2015 se aprobó el Código de Buen Gobierno, que llevaba la RSC a los códigos, a los consejos de administración de las empresas cotizadas, del IBEX, de la Bolsa Española. Se aprobaron los objetivos de desarrollo sostenible por parte de Naciones Unidas en septiembre, y se celebró la cumbre de París en diciembre, con ese acuerdo de París, para luchar contra el cambio climático a nivel global. Entonces, yo creo que ha sido un espaldarazo, un refuerzo a que hacer las cosas en las organizaciones atendiendo a los criterios de desarrollo sostenible son más que necesarios a todos los niveles. Y este 2016 yo creo que va a haber también este impulso, se va a empezar a aplicar los ODS, a final de este año también se va a tener que transponer la directiva de información no financiera a nivel de la Unión Europea, en el que más de 6.000 empresas de más de 500 empleados van a tener que empezar a reportar no solo las cuentas económicas, sino cómo hacen su negocio en tema social, medioambiental y laboral de derechos humanos. Entonces, yo creo que eso va a ser otro impulso que va a venir desde Europa y en España, por otra parte, yo creo que también a ver si el gobierno que está en función, o el futuro gobierno, pues aprueba el plan de derechos de empresas y derechos humanos. Yo creo que es un momento bastante esperanzador para que el desarrollo sostenible pues siga sentándose en la sociedad y llegue a toda la sociedad. ¿Tú, Carlos? ¿Cómo ves a la misma situación? Pues 100% de acuerdo con lo que ha comentado Pablo, que es muchísimo más experto y conocedor de estos temas. Ha mencionado los ODS que, de una manera indirecta, pero también directa, ¿por qué no?, están influyendo muchísimo en la respuesta de las empresas, pero también las administraciones públicas, de cara a la manera que tienen de relacionarse con sus grupos de interés. Esto de grupos de interés suena muy de empresa, cuando se habla de administraciones públicas, se habla además de ciudadanía, ¿no? Y, bueno, es un ámbito que nosotros tocamos especialmente y lo que sí estamos notando es que, como bien decía Pablo, corren nuevos tiempos respecto a la transparencia, no solo demandado por una ciudadanía quizás más exigente respecto a las cuentas públicas, sino que también es un factor que influye en el hecho de que las nuevas tecnologías están permitiendo que se creen nuevos canales de comunicación, de transparencia, lo que se ha venido a llamar esa nueva gobernanza. Y esto en las administraciones públicas, es verdad lo que comentaba Pablo, que a nivel estatal estamos bloqueados por el tema de la ausencia de gobierno, pero en gobiernos autonómicos o locales, desde luego, esta evolución se está notando. La RSC es un concepto que estaba un poquito ajeno antes a la administración pública, quizás, y ahora esa administración pública está aprendiendo mucho y muy rápido del camino ya recorrido por el mundo empresarial. Entonces, ahí es donde los ODS, yo creo que están marcando unas buenas pautas a nivel global. Mencionaba Pablo también la COP, donde más allá del acuerdo de París, que bueno, yo soy bastante crítico con él, pero es un paso adelante, pero lo traigo a colación en el sentido del papel que jugaron las empresas en París. Es decir, más allá del acuerdo entre Estados, las empresas estuvieron presentes, y mucho lo que demuestra un compromiso social, al menos en el ámbito de la sostenibilidad ambiental, muy potente. ¿Tú, Esther, cómo ves ahora mismo el estado de la RSC? Bueno, por ubicar un poco como la encuentro yo ahora, quería echar un poco marcha atrás, y pensar en cuanto, cuando empezamos en compromiso empresarial, hablar de responsabilidad social, que hablábamos prácticamente de filantropía, de donaciones, de cosas muy puntuales que hacían las empresas. Ese término ha ido evolucionando, igual que ha evolucionado la propia RSC, y ahora hablamos de valor compartido, de innovación social, de sostenibilidad, de compromiso social, y yo creo que todo eso se ve reflejado en cómo es ahora mismo la responsabilidad social. Creo que está mucho, comparto con vosotros que está en un momento bueno, que está en un momento incluso maduro, en el que sigue transformándose, que está totalmente implantado en las empresas, que no es algo ya ajeno o impuesto, y que es más transversal, que se cree desde arriba en ello y se pone desde abajo en marcha. O sea, que creo que estamos en un momento bueno. Y si quieres, te contesto que también comentabas en qué punto está la comunicación. Sí, fenomenal. Yo creo que... Pero no solo, el tema de la comunicación, y si crees que la forma de comunicar la RSC, no digo los medios como vosotros, que son los medios más sectoriales, más específicos, sino a nivel global, luego ya entraremos en los medios. Si crees que la forma que están haciendo es la idónea, es la buena, es... Pues lo que te comentaba es que yo creo que la comunicación ha evolucionado, igual que la responsabilidad social. Antes se hacía con mucha cautela, que no pareciese maquillaje, lingüas, que no se les tachase, ¿no? Y estaba también muy implantado el concepto de lo que haga la mano derecha, que no se entre la izquierda, ¿no? Era todo como un poco de puertas para adentro. Yo creo que ahora, y por la propia consistencia de la responsabilidad social, es mucho más natural la comunicación. Se está comunicando porque hay proyectos muy buenos, muy fundamentados, muy consistentes, y se comunica de esa manera mucho más transparente, más creíble y más natural. ¿Carris? No, a raíz de lo que decía Esther, yo creo que hay un factor clave en esta transformación, y es la aparición de las redes sociales, de lo que de cara a la comunicación de las empresas hacia sus grupos. Antes era una información mucho más controlada, porque existían exclusivamente los medios clásicos, entonces era una relación quizás, podamos decir, un poco más jerárquica, valga la expresión. Cambio ahora con las redes sociales, vuelvo un poco al empoderamiento de las personas, las de los ciudadanos, llámale ciudadanos, llámale consumidores, llámale equis. Pero gracias a esta revolución de las redes sociales, yo creo que las empresas están más expuestas en ese sentido, y por lo tanto tienen que contar más y mejor. Pero también es cierto, por otro lado, que las redes sociales vienen a generar a veces demasiado ruido, demasiada confusión, sino que se lo digan los community managers de las empresas, la de crisis que tienen que torear, precisamente porque a veces son canales un poco incontrolables en ese sentido. El ciudadano está más informado, pero a veces también es cierto que ese exceso de información genera una cierta confusión que complica un poco la relación comunicativa de las empresas con las personas. Sí, yo creo que la comunicación de la RSE ha evolucionado bastante, aunque en estos últimos 10, 15 años, es verdad que antes se hablaban más de acción social, de filantropía, y aún así se sigue hablando todavía. Yo creo que todavía sigue siendo más fácil comunicar dentro de las organizaciones lo que se hace en acción social, que está muy bien, o lo que se hace también en medioambiente cuando no hay una gran catástrofe, pues es como es más vendible. Creo que hay otros temas, como temas de buen gobierno, temas de cadena de proveedores, de derechos humanos, de temas de gestión responsable de personas, sobre todo ahora, pues en estos últimos años, pues que también se tienen que comunicar. Yo creo que es un proceso de educación a todos los niveles, de educación de la sociedad y de educación de las organizaciones. ¿Por qué? Porque cuando las empresas lanzan la memoria de sostenibilidad, pues pensaba que con eso ya se comunicaba, ha pasado de imprimirse muchos ejemplares a hacer un PDF interactivo, y yo creo que luego cada organización tiene que saber cómo comunicarlo a cada grupo de interés, como decía Carlos antes, los grupos de interés, tanto a los medios de comunicación, pero sobre todo a nivel interno, a nivel externo, pues con los diferentes agentes que entran en contacto con la empresa, pues para que esa cultura de la responsabilidad llegue y trasciende, y que no se quede en que, bueno, si hace esto, esta empresa será por algo, o sea, que se hable de ese greenwashing que decía Esther, que a veces sigue habiendo confusión, pues si hace algo la empresa será porque quiere ocultar por otra parte otra cosa. Yo creo que lo bueno es que las organizaciones pues tienen que contar historias, contar historias verdaderas y eso se hace con transparencia. Yo creo que la responsabilidad social, la sostenibilidad pues está ayudando a eso, a hacer más creíble a las organizaciones. Claro, y una cosa, habéis hablado de redes sociales, de contar historias, de crear confianza. ¿Pensáis que indudablemente ahora el canal de las redes sociales, quizá en el tema de responsabilidad social y de, digamos, entre comillas, el control que se tiene sobre empresas e instituciones, incluida la administración pública, es el que parece que se está sobreponiendo, pero las redes sociales te permiten contar esas historias de las empresas, de las ciudadanos, el ciudadano, el cliente, está educado para saber, escuchar en un contexto y no coger particularmente ciertas historias? ¿Cómo lo veis? Complicado, complicado. Que las redes sociales son anárquicas, desde mi punto de vista. Son, en cierto modo, incontrolables. Y son un canal que hay que tomar con precaución. Ayer mismo veíamos como círculo una alerta, teóricamente, del Ministerio del Interior, cuando realmente no se emitió esa alerta y corrió como la pólvora. Es decir, hay que tener muchísimo cuidado. Los que llevamos trabajando en comunicación, como profesionales de la comunicación, o al menos ese es mi punto de vista, creo que tenemos que tener cierta precaución con cómo se trasladan los mensajes a través de las redes sociales. Porque si creo que una empresa utiliza los canales de las redes, que son los que hoy por hoy llegan de una manera más masiva y más directa al ciudadano, solo para explicar lo bien que hacen las cosas, pierden absolutamente la credibilidad. Porque hoy por hoy los ciudadanos tienen acceso a informaciones que antes no tenían. Entonces, se puede entrar en contradicción, y eso creo que es lo más contraproducente en el plano de la comunicación. Es decir, que a un ciudadano esté llegando un input de algo que no está haciendo bien una empresa, y que por otro lado esa empresa le está diciendo lo bien que lo hace, puede generar una contradicción y dudas e incertidumbre sobre si realmente los mensajes son correctos o no, aunque sean absolutamente ciertos. Pero siempre el ciudadano cada vez tiene más elementos valorativos, dentro de, insisto, esta gran confusión que generan las redes sociales, esto que se llama la exformación más que la información, o ese conocimiento que se pierde, como dicen unos, debido al exceso de información. No siempre la información se convierte en conocimiento, y ahí corremos el riesgo de caer en lo superfluo, en lo inmediato, en el cortoplacismo, y esto no es una buena estrategia a largo plazo. Yo creo que hay una comunidad de Twitter, informados e informados, que nos ayuda mucho a transmitir las informaciones y transmitirlas de manera correcta, pero también efectivamente hay mucho desconocimiento, y da igual, se llaman Flor Tegadona tanto, porque se va a decir que es por evasión. O sea, que a todos se les va a sacar punta desde el desconocimiento, pero sí que hay una comunidad formada que tenemos que fomentar y darle más voz para que nos ayuden en estos temas. Las redes sociales yo creo que tienen que ser un complemento a todo lo que comuniquen. Es otro canal, el canal más masivo de llegada, y creo que se puede complementar a nivel de empresas, pero también de cualquier otra organización, de medios de comunicación, o de ONGs, o de tal, a través de blogs, de espacios específicos en las webs sobre responsabilidad social y sostenibilidad. Y yo creo que es un todo, o sea, que se tiene que comunicar siendo veraz en cada comunicación que hagas. Y ahora, pues, yo creo que lo que no quieren las organizaciones es verse en una crisis informativa, una crisis de reputación por haber hecho algo mal, y entonces están intentando poner todos los medios para que a nivel interno no se produzcan esos comportamientos erróneos. Fenomenal, o sea, que al final lo que me vais a entender, o que nos estáis dando a entender, es que es un canal más. Quizá ahora está más de moda, por el tema de la accesibilidad personal a cualquier medio, pero tiene que convertirse en un canal más. Los canales tradicionales y el canal de redes sociales. Quería comentaros, ¿cuáles son los temas que están ahora más, o que están más ligados en el mundo, sobre todo, de empresas? Y aunque, como decía Carlos, también la administración pública se ha sumado, yo creo, un poco como un elefante de una cacharrería, como loca. Como loca, pero bueno, ¿cuáles son los temas que más afectan, o que más de moda están entre la ciudadanía, entre los consumidores? Bueno, las administraciones públicas quizás estén un poco efectivamente, en algunos casos, como un elefante de una cacharrería, pero también sus obligaciones son muy distintas a las de una empresa. En el caso de la administración, lo que ha de primar es el bienestar de los ciudadanos. Y en este sentido se podría entender como responsabilidad social cualquier tipo de acción que desarrolle una administración pública. Es decir, en sí mismo no es una estrategia, una parte de la acción, sino que digamos que es el todo, es la acción en sí mismo. Otra cosa luego es, cuando estamos en una mesa de medios de comunicación, otra cosa luego es cómo comuniquen. Y efectivamente a veces no se comunica del todo bien, y otras veces de manera excelente. Yo creo que esa es la gran diferencia. La responsabilidad de la administración es distinta a la de las empresas. Y en el ámbito empresarial, pero antes hablábamos de los ODS, de la cumbre de París, yo creo que hay dos grandes factores que son intrínsecos a la RSC, pero que quizás por las circunstancias específicas del país se han acentuado. Una es el cuidado de las personas debido a la crisis social, el empleo, la calidad de vida, y por otro lado el tema medioambiental, la sostenibilidad ambiental que cada vez empieza a adquirir más potencia. Precisamente, y aquí sí que las redes sociales están haciendo una labor importante, porque están poniendo en valor problemáticas que los medios tradicionales no han puesto. Muchas veces nos preguntamos por qué se venden cada vez menos periódicos, y hasta el propio Juan Luis Cebrán hace ya mucho tiempo respondía, decía que a lo mejor estamos haciendo informaciones que no interesan a la gente. Cuando se coge un periódico y un 50% está dedicado a la política, al navajeo político diario, y eso excluye a otras temáticas que realmente sí pueden interesar más a la gente, pues acabas tendiendo a utilizar otros canales más dinámicos, más rápidos, donde realmente encuentras la información que de verdad te interesa. Y en esa búsqueda de temas de interés, la sostenibilidad ambiental está adquiriendo cada vez más protagonismo. Yo creo que además la web nos ha ayudado mucho también a saber qué temas interesan y cuáles no, y centrarnos también mucho en esos. Yo creo que un tema que está casi siempre en los medios es el medio ambiente, porque es algo que nos preocupa, porque está el cambio climático, porque ya somos conscientes de ello y se habla. Pero yo creo que también va mucho por tendencias. Cuando la COP, todos los medios hablaron del cambio climático, de la cumbre, de los acuerdos que se llegaron cuando ha habido un desastre natural, un terremoto, un tsunami, nos volcamos en comunicar no solo los damnificados, sino también la ayuda que se manda, cómo se vuelcan las empresas, las donaciones. Y durante la crisis hemos hablado de recortes, de desahucios, de todo lo que implica el bienestar de la gente, y también de lo que han hecho las empresas por muchas veces fomentar el empleo y la reinserción. Yo por destacar un tema que sí que estoy viendo que ahora está teniendo mucho interés, es el de la responsabilidad fiscal de las empresas. Hace dos semanas, antes de Semana Santa, lanzó la Fundación Compromiso y Transparencia, que es la editora de la revista que dirijo, un informe sobre la responsabilidad social de las empresas del IBEX y se difundió mucho, ha tenido mucha repercusión en los medios, y es que todo esto afecta al estado de bienestar, y al final lo que nos afecta a nosotros y a nuestro entorno es lo que interesa. Se está abordando mucho y el propio presidente de Mercadona, cuando presenta las cuentas de 2015, habla de todos los beneficios que ha tenido, pero todo lo que, cerca de un millón y medio de euros de impuestos que ha pagado a España y que ha ingresado el fisco. Entonces es algo que se está dando mucha importancia desde los medios, desde las empresas, y que también lo está reclamando el ciudadano, porque repercute en su propio bienestar. Y luego otro tema que también nos llama mucho la atención, que en la revista funciona muy bien, es el tema de la innovación social, todo lo que tenga que ver con hacer algo innovador, dar respuesta a un problema social, funciona muy bien. Lo vemos todos los años, que publicamos las 10 mejores iniciativas de innovación social, y pues una de las noticias más leídas y más compartidas, que sigue funcionando. Pablo, porque este es el top 5 de los temas. Bueno, yo creo que la responsabilidad social tiene que ayudar a combatir también las desigualdades y crear sociedades mejores, que para eso hay empresas y esa es la función. La empresa no se entiende si no mejora la sociedad en la que opera. Entonces, sobre esa base, de lo que se ha hablado de lucha contra la desigualdad, generación de empleo, impacto en el terreno, yo creo que es básico. Y a nivel de temas que están, que es el medio ambiente, hace 25 años casi nadie se ha hablado de medio ambiente, no había ni medios especializados, ni en los medios generalistas hablaba, y ha habido una sensibilización por el cambio climático, por desgracia, que se ha ido calando la sociedad y todos estamos más o menos concienciados. Y luego, yo iría a nivel de transparencia de todas las empresas, se les va a demandar. Hay un impulso de los temas de códigos éticos y de buen gobierno en las empresas. También el tema de, o sea, con los objetivos de desarrollo sostenible, yo creo que va a ser una apuesta para, una oportunidad para las organizaciones para comunicar cómo intentan crear un mundo mejor. La transparencia fiscal que decía Esther, porque, claro, cómo haces tus negocios y cómo pagas tus tributos en los países en los que estás. Y uno fundamental que también en los últimos 4 o 5 años yo creo que está tomando mucho peso, es el tema de los derechos humanos y de la cadena de proveedores. Entendiendo los derechos humanos, cómo haces tus negocios, no solo en el país de origen, sino en terceros países donde la legislación no es tan exhaustiva como en países europeos o más occidentalizados, y ahí afecta a todos los sectores económicos. Y es, pues eso, intentar cuidar esa cadena de proveedores, no emplear mano de obra infantil, salarios dignos, y por ahí los derechos humanos van a ser... Las empresas han creado bastantes planes de derechos humanos, bueno, algunas han creado planes de derechos humanos, y como decía antes, a ver si el futuro gobierno de España pues a proveer ese plan de empresas y derechos humanos pues para poner ese marco de legalidad, un tema de respeto de las personas.